Yo me di de alta el policía en 1989, lo vi como empezó lo que es el Cancún. Esa es la época yo era caminante, cuando estaba construyendo las 100, 101, 102, con mis compañeros, como 3, 4 compañeros, caminamos 12 horas durante la noche. Hasta el momento siempre trabajo bien, alegre, contento, cuando tengo el uniforme, hasta ahorita no ha pasado nada. Me falta un año para salirme aquí en la corporación, solo lo único, quiero seguir. No me pasa algo en el 2020, hasta ahí ya me renuncio, me salvo. Quiero yo regresar un rato a ver mi familia, donde yo nací en Chiapas, para ver toda mi familia. Solo lo único así, nada más. No había tantas personas cuando yo llegué, salí en su mano de mi papá y todo eso. Me vine a conocer nada más sin hablar, no sé hablar español. No tengo familia, pero tuvo dos hijos, pero se fue su mamá primero el 2014, 30 de diciembre del 2014. Se huyó, se fue. Al momento, antes que se huyó, se casó mi hija y se fue. Cada quien se fue, terminó su prepa, la chamaca, se fue. Solo lo único me atiende la familia que están aquí, me da de comer, me lavan la ropa y todo eso. Tengo cuatro años, con mis hijos no me hablan. Quiero llegar a los 60 y 30 años de servicio. Eso es todo que te puedo decir.